Música Yo me llamo Víctor, tengo 16 años y vivo en Madrid Yo me llamo Iñaki, tengo 15 años y vengo de Valderrores Muy bien, ¿es la primera vez que hacéis un curso con Newlink? Yo sí Yo también ¿Y qué? Contadme, ¿qué os ha parecido? Víctor Me ha encantado la experiencia porque pruebas nuevas cosas y vives con una familia en la que no conoces Y al final de acá estás haciendo buenos amigos Muy bien, ¿y tú Iñaki, qué opinas? También es muy enriquecedora porque en España apenas se habla inglés, solo en las horas de instituto Y aquí estás prácticamente todo el día conversando en inglés y obviamente aprendes mucho más Entonces, ¿habéis aprendido mucho inglés, chicos? La verdad es que se nota, sí Muy bien, entonces, si lo tuvierais que recomendar a alguien, ¿lo haríais? Por supuesto Muy bien, chicos, pues muchas gracias Hasta luego Adiós 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 Adiós